Julio Maldonado, más conocido como Maldini, periodista deportivo, especializado en fútbol internacional, trabajo en la cadena SER, en el diario AS, en Canal Plus, en 4, en televisión, y bueno, desde el año 90, en el que empecé, pues desde entonces he cubierto todos los grandes acontecimientos futbolísticos, desde el Mundial de Italia 90, Copas América y, por supuesto, Copas del Mundo.